¿Aizón era propiedad suya y de su esposa? Sí. Nuestro asesor en estos temas era Miguel Tejeiro. Miguel Tejeiro lo que hacía era proponernos un número, por lo que yo entiendo, unos empleados para mantener un tema fiscal. Y sí que luego ha habido otros y lo he descubierto durante este procedimiento que realmente no les he conocido, no sabía ni quiénes eran. Gracias por ver el video.